¡Aplausos! 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 Yo sé que el miedo paraliza que ese riega nunca al ganar se resignan Pero todo tiene el tiempo Para nosotros ya llegó Es el momento Echa la gente No somos nada No se imagina Nuestro trabajo Eso es muy fuerte Ya no se aguanta Este secreto Quieres salir Que Dios te abra de mí Porque voy a gritarlo Quieres estar a tu lado Si me deje vivir Dios te abra de mí Porque cierto es pecado Que no habrá perdonado Por amarnos así Dios te abra de mí Que Dios te abra de mí